hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este precioso adorno navideño este precioso pino navideño te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar de base una hojita algo que sea que podamos sacar más adelante para esto vamos a formar con la hojita el cono que va a ser la base de nuestro arbolito para recubrir el cono voy a utilizar bien en estas piedras acrílicas ustedes ven tiene un cortecito que se ve bastante brillito por eso que se ve bastante bonito el trabajo son redonditas pero tienen cortes pequeñitos entonces eso es lo que le da el brillo y que salga bonito del detalle del trabajo primero vamos a colocarlas aquí o hacer una línea fija luego recubrimos todo lo demás con esto un poquito de silicona aquí un comienzo y luego ponemos la piedrita echamos silicona en la piedrita luego colocamos así hasta completar toda la rueda y echamos en la piedrita aquí echamos en los dos lados ahora la siguiente vuelta solamente vamos a echar en la piedra y colocamos la perlita hemos puesto las dos piedritas y aquí en la piedrita y colocamos la perlita y así en la piedra ya no en el cono para que no se nos pegue todito solamente la primera era para que no se mueva a la hora de colocar las siguientes y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora vamos a esperar que seque, sacamos el papelito y luego colocamos las luces. Bien, vamos a usar para las lucecitas, miren de estos cartoncitos que vienen en las cintas, la base es la que vamos a utilizar, un cartón de preferencia que sea finito pero que sea resistente, vamos a delinearlo y lo vamos a pegar aquí. Música Y aquí voy a remarcar también la cajita de las pilas para poder cortar y colocar el botón que esté a nuestra disposición para prender y apagar las luces. Música Bien, esto va a ir aquí, voy a pasar ahora las lucecitas del comienzo, todas, todas para este lado para poder colocar al pinito, al arbolito. Música Música Aquí le voy a echar pegamento para poder, este, para que no se nos mueva. Música Ahora voy a coger un pedacito de cartulín espejo, lo voy a cortar así, una tirita y esto lo voy a colocar aquí, en todo el borde de lo que es el cartoncito. Música Música Ahora voy a colocar las lucecitas con un pedacito de alambre, los voy a unir y colocarlos hasta la puntita. Música Música Bien, lo que es el tamaño del arbolito, lo he juntado y con un pedacito de alambre, voy a subirlo hasta acá arriba y ahí lo voy a pegar. Miren, voy a colocarlo aquí. Música Y luego lo, seguíamos el espacio acá, la puntita con más piedritas. Música Música Ahí está. Música Ahí está, se ve, entonces aquí vamos a colocar un poquito de pegamento de silicona. Aquí voy a cortar y coloco el alambrecito así. Música 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 Y lo podemos prender por acá, simplemente así. O apagar. O apagar. Cuando quieran cambiar la pila eso sí tendríamos que pasar un poder aquí un cúter y poder abrir para cambiar la pila, pero esto en realidad dura toda esta navidad. De hecho, bien, miren qué bonito que ha quedado Ahí está, hasta acá arribita Bien amigos, ya tenemos en acción nuestro bonito pino Ahí está En verdad las luces son a colores Aquí los destellos casi no los dejan distinguir Pero en verdad son a colores Y ahí si a ustedes les gusta de algún color en especial Bueno, tendrían simplemente que comprar las luces de ese color Si te gustó, dale una manita arriba Suscríbete a mi canal Y comparte con tus amigos en las redes sociales No te olvides de darle click a la campanita Para que veas el siguiente tutorial que suba Te estaré muy agradecida si lo compartes Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!